Sin nada me gustaría preguntarles ¿Hasta qué punto somos colaboradores involuntarios del horror y del dolor? El periodista Vincent Montagu, un corresponsal de Guerra Español dice que la labor del periodista es una súper fundamental que más allá de contar historias, la labor del periodista es la de estructurar la realidad ¿Por qué? Porque si no conocemos algo, no hay manera en que realmente podamos actuar sobre ello si no conocemos algo es como si básicamente no existiera si no sabemos que el sistema de alimentación en México es deficiente de manera en que podamos resolverlo si no sabemos cuántas calorías hay una cucharada de azúcar no hay forma en que podamos saber que debemos controlar nuestro consumo de la misma Sin embargo, actualmente la realidad que estamos viviendo es una muy frustrante ya que todos los medios se están enfocando a responder a lo que son las necesidades del grupo de poder muy reducido que responde solamente a intereses políticos, económicos y sociales En lugar de informarnos, nos están desinformando con notas que no tienen ningún contexto con títulos amarillistas y con información que no nos permite actuar para resolver nuestros problemas sino que nada más nos trata de manos y nos hace sentirnos profundamente enojados y muy impotentes ante la terrible realidad que estamos viviendo Para poder estructurar la realidad necesitamos experimentar la realidad Y para poder hacer esta experiencia y la realidad tenemos que entender el periodismo en otro nivel Para eso tenemos que crear un periodismo que incluya tres niveles Un nivel de aprendizaje, un nivel de experiencia y un nivel de cambio Esta es la revolución que estamos haciendo con Copili Copili es una plataforma en línea que te permite buscar cualquier tema social que te interese En este caso nos cae en migración Una vez que entras a la plataforma y escuchas tu tema, te aparece lo que nosotros llamamos Copies Los Copies son pequeños espacios de texto que te dan una síntesis muy breve dentro de un tema Entonces, estos Copies están divididos en tres niveles Tú puedes tratarlos a manera de learn, aprende, a manera de experience, experiencia, de vivir, de sentir o de cambio Vamos a empezar con aprende En aprende, lo que tú haces es que te está dando información altamente especializada De fuentes confiables Todo concentrado en un mismo espacio Es decir, ya no tienes que buscar en JSTOR y buscar en los documentos de la ONU Porque ya va a estar aquí todo De una manera muy simplificada, muy sintetizada y fácil de acceso a cualquier usuario La sección de experience te permite vivir la experiencia Como les decía, el periodismo tiene que pasar de solo quedarse en esta experiencia de contarte las historias Sino darte toda una serie de herramientas para que tú puedas tener un impacto Entonces, al vivir, no solamente tenemos que quedar en periodismo Tenemos que tener otro tipo de experiencias que te permiten interactuar y sentir lo que la gente está sintiendo Esto a través de mapas, infografías, videos, narrativas y fotografías Estamos dando una mayor diversidad Para tratar el tema de manera integral La sección de cambio te da la capacidad de participar activamente y generar un impacto A los usuarios Ya que te permite, lo que estamos intentando hacer es Dar a la gente la capacidad de involucrarse en el tema desde la base Entonces, entramos aquí con ONGs que te están diciendo exactamente cuáles son sus necesidades Y que están bien en el campo, para que tú puedas participar Ya sea a través de webinars o ayudándoles directamente o participando La plataforma está diseñada para que sea una plataforma para el usuario Eso es decir que el usuario tiene todas las decisiones dentro de la plataforma Ellos pueden decir cuál es la agenda en términos de medios más importante Votando hacia arriba o hacia abajo Ya no se lo dejas a Televisa que te diga que es lo más importante Tú decías que es lo más importante La gente decía que es lo más importante Tienes la capacidad de favoritear para guardar cuáles son tus copies favoritos Y de reportar para decir si algo te parece apropiado, vacío o no tiene contenido También tienes la capacidad de compartir esta información Para que no solo sea un activismo a través de participar con las ONGs Sino una participación que te permita compartir la información Con todos tus amigos en redes sociales Entonces estamos haciendo que Estamos democratizando los medios en cierta manera Sí, básicamente lo que tratamos de hacer con Copili es Si seguimos teniendo medios de comunicación Que simplemente se manejen de manera vertical Es decir que los grupos de poder decían cuál es la agenda pública No vamos a llegar a ningún lado ni vamos a provocar ningún cambio social Necesitamos democratizar los medios Y que la información venga desde la base Debemos devolverle y empoderar a los usuarios Para que ellos mismos sean no solo consumidores Sino también generadores de información Y que puedan involucrarse de alguna manera activa con la misma Necesitamos enfocarnos Entonces Copili no solamente está enfocado para periodistas Que dan de cuentas Copili está enfocado a las personas Porque cualquier usuario va a poder tener una participación activa Con la información que está manejando Queremos llevar los problemas globales a los lugares locales Que los problemas realmente sean vistos En cómo me afecta a mí como persona Y cómo yo puedo ayudar a resolver esta problemática social Queremos dar noticias que tengan un contexto Y que no solo se enfoquen en el problema que hay Sino que empiecen a proponer soluciones O al menos que empiecen a abrir caminos Para que se propongan las mismas Queremos construir un periodismo que vaya más allá de contar historias Queremos construir un periodismo inteligente Con vivo y con impacto Eso es Copili Gracias Chicos preguntas ¿Cuál es el nombre de su organización? ¿O son un periodista? Pues bueno, yo estoy trabajando en Ashokan Bíjico Centroamérica Y nosotros estamos haciendo Copili Estamos de manera conjunta Sí, no, no hay organización detrás Está peado, está constituido y todo el rollo Esta alianza surge justo después del primer La banca de DAL hace dos semanas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno En Ashokan tuvimos un seminario de periodismo Para el cambio Que fue a principios de agosto De ahí diagnosticamos varios retos de la industria Y vinimos a como sacar el proyecto en DAL Y nos conocimos a ellos Y entonces se empezó Chucho RGK Y igual estamos colaborando con Borde Político Con varias organizaciones Como para generar algo que sirva a todos Y que tenga un sustento pues integral, ¿no? Que nadie tenga como la autoría Sino que sea un esfuerzo completo Muchas gracias, un aplauso por favor